Realmente sufriste una lesión que te obligó a salir del terreno en juego, ¿cómo te sientes ahorita con este tipo de lesión que tienes? Ya mejor, yo he descansado, ya me ha bajado un poco la inflamación, pero bueno, queremos pues esta semana para uno de los tres días para poder estar al 100% el sábado. ¿Estarías contemplado para jugar el sábado contra el tigre? Yo creo que si el cuerpo técnico dispone y que juegue, pues así será, yo creo que estoy haciendo todo lo posible para tratar de estar bien, para acompañar al equipo de sal. ¿Qué tipo de lesión es la que tienes? A ver, es una pequeña contratura en el gemelo, por ahí lo tengo un poco inflamado, así que bueno, esperamos que baje la inflamación y ya podamos estar 100% el sábado. ¿El partido del próximo sábado contra el tigre, allá en Monterrey, cómo lo esperas? Es complicado como todo, vamos a enfrentar a un gran rival, un rival que viene haciendo las cosas muy bien, pero bueno, nosotros sabemos de que tenemos que darle la vuelta a esta situación, esperamos pues salir juntos desde el primer minuto y traer un buen resultado. ¿Se le puede ganar a Tigre? Sí, obviamente, a todos los equipos le puede ganar, en el fútbol no hay nada escrito, solo es el contra de hoy, así que vamos a ver qué pasa. Efra tiene en el cociente el mismo que Atlas, ¿esto eleva la presión? Parece que ya está a tope, ¿no? Yo creo que presión siempre va a haber, estando arriba, abajo, siempre va a haber presión, así que bueno, sabemos de que los resultados que hemos tenido no han sido los mejores, por eso bueno, Atlas se nos acerca, pero bueno, todavía falta mucha tela por cortar, así que estamos motivados, queremos revertir esto y bueno, el sábado es una linda oportunidad. Gracias.